¡Suscríbete al canal! 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 Hay un 30% de películas como ya saben que no se puede y un 70% que si quieren empezar aquí abajo queda el link del blog de notas para que tengan guardadas las que si se pueden y las descarguen y nada más, sencillo, verdad, está todo claro, cualquier cosa déjenme en los comentarios aunque no creo que haya nada que explicar, ya ha sido muy claro todo y si hacen de la manera correcta pues van a estar haciendo esto durante meses, así que gracias a ustedes y cuídense, nos vemos a la próxima, chao. Chao.